La Policía Nacional con sus 2.500 defectivos en la provincia de Esmeraldas está trabajando constantemente a dar esa seguridad, esa tranquilidad a todos los turistas, empresarios y emprendedores que visiten nuestra provincia. Todos los ejes viales se encuentran con controles, se encuentran con operativos, pero sobre todo queremos que todas nuestras playas estén copadas de turistas y que sea un turismo totalmente seguro. Administrativamente tenemos en este momento el 100% de toda la capacidad operativa de la provincia disponible para el beneficio de los ciudadanos. Segundo, tenemos todos los trabajos realizados por los ejes de investigación y de inteligencia y adicionalmente nuestras unidades tácticas en este momento se encuentran preparadas para reaccionar ante cualquier eventualidad que podamos tener. Al momento no tenemos ningún tipo de inconvenientes, vamos a lo que va del año con un 50% de reducción de los eventos delictivos y también de los eventos violentos. Por favor, que nos acompañen, que disfruten las playas, la gastronomía y toda la infinidad de eventos que han preparado los distintos cantones en beneficio de todos los turistas. Esmeraldas, Turismo Seguro.